Así es la impresionante colección de coches de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo acaba de añadir a su colección un impresionante Bugatti Kairan color plateado que está valorado en 2,5 millones de euros, pero conoces el resto de vehículos que el futbolista del Real Madrid tiene en su envidiable lista. Varios Bugatti, Mercedes, Ferrari y Lamborghini, de los que no duda en presumir en las redes sociales con fotos y vídeos que nos dan pistas cada cierto tiempo de cuál es su coche favorito en el momento. Está claro por su flamante colección que Ronaldo es todo un amante de los coches de lujo. ¡Gracias!